Estuvimos en una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y asesoramiento de equipamiento y decoración de interiores. Allí charlamos con Adrián Gemín que nos cuenta las novedades, los estilos que se usan en cuanto a sillones, livings, muebles y muchísimo más. Adrián, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el showroom. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Bueno, como siempre hay muchísimas cosas nuevas, nuevos productos, todo que tiene que ver con la decoración, con lo que se usa, con las tendencias. Y contame cómo es el sistema de trabajo que ustedes tienen, porque más allá de lo que está expuesto aquí en el showroom, también pueden hacer cosas a pedido. Sí, tenemos lo que es demanda espontánea acá en el salón, pero la mayoría de lo que trabajamos es mucho a pedido. Al tener mucha variedad en lo que es telas y todo lo que sea una carpintería propia, fabricamos todo lo que es mueble y tapicería, la mayoría a pedido. Es interesante que sepan que aquellas personas que están o remodelando o construyendo su casa pueden venir y armar toda la decoración de cada uno de los ambientes aquí, charlarlo con ustedes. Y me imagino que ahí también juega un papel importante el asesoramiento. Sí, asesoramos siempre comúnmente a nuestros clientes, estamos trabajando mucho con lo que es el tema de renderización, hacer render, para que el cliente vea cómo le va a quedar el ambiente. En general, armando ambientes íntegros. Cuando hablamos, por ejemplo, de los livings, acá vemos que tienen mucha variedad en cuanto a los modelos, pero también en cuanto a los tapizados, diferentes texturas, colores, hay una variedad impresionante. Sí, va ingresando siempre todo lo que sea telas nuevas, hoy por hoy estamos en 1.500, 2.000 telas en lo que son catálogos para elección de telas. Es muy amplio el tema de la elección de tanto lo que sea telas, de texturas. Y, por ejemplo, ¿se sigue usando esta forma de combinar los sillones no como antes, que antes era el juego de tres sillones o dos sillones, todos de la misma tela, la misma textura e inclusive el mismo color? Ahora no, ahora varían, combinan diferentes texturas y colores, ¿no? Sí, hay de todo, depende de la edad del cliente, depende de cómo tenga ambientado el domicilio. La nueva tendencia dice que, bueno, los sofás por ahí van cambiando por un tema de espacio, no se pone el juego convencional, pero hay gente que todavía lo sigue utilizando. Y en el caso de requerirlo así como se usaba antes, tradicional, también lo podrían hacer. Sí, eso no es ningún problema, nosotros fabricamos lo que el cliente necesite, nos adaptamos y nos sentamos, lo bosquejamos y lo hacemos como ellos necesiten. En cuanto al mobiliario, también se ocupan de hacer muebles de cocina, los placards para los dormitorios, también el dibujo, el pedido, ¿lo hacen ustedes? Sí, todo lo que sea vestidores, hacemos todo diseñado en 3D y eso lo hacemos todo fabricación propia, todo en primera calidad, unos cerrajes, siempre tratamos de utilizar los últimos que estén en tendencia y, bueno, adaptarlo al domicilio. Y optimizar los espacios, esa es la función principal, ¿no?, respecto de los vestidores. Sí, eso, bueno, es sentarse, dibujarlo, ver qué va a utilizar cada cliente, distribuir, depende de los habitantes del domicilio y se lo armamos como a ellos les vaya a quedar cómodo. Respecto de la comercialización, ¿tienen, cuentan todavía con algún tipo de financiación? Por ahora sigue vigente el plan de ahora 12, que son de jueves a sábado, 12 pagos sin interés, igual tenemos todos los días 3 cuotas con todas las tarjetas. Bueno, así que solo resta que vengan, que visiten el showroom, aquí hay muchas cosas expuestas que pueden elegir y llevarse en el momento, o como decíamos antes, también hacer su pedido por algo en particular. Sí, comúnmente lo que sea pedido, estamos en una demora de 30, 40 días corridos, y después lo que sea salud, bueno, es entrega inmediata. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, hasta luego. En Beco hacemos de los objetos tu deseo, un objeto de deseo en tu casa, Beco Casa de Muebles.